Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas, porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado, y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar Últimamente me está pasando, no tienes tiempo o no has querido, no estés pensando que esto es un juego, no ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando, si no prefieres no me despido, te echo todo, todo al oído, así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo, tus pinos de esconderte, todo, todo, el juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo, todos los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a donarte, si tuviera que olvidarte, olvidarte aprenderé Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas, porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado, y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar Última vez, ¿qué te está pasando? No tienes tiempo o no has querido No estés pensando que esto es un juego No ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si no prefieres con tu destino Si no he hecho todo, todo al oído, así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tu pinos de esconderte, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Y yo con tu sonrisa, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Todo, todo Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus pinos de esconderte, todo, todo Todos los recuerdos, todo, todo Tus bellos momentos, todo, todo Tus pinos de esconderte, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, todo